¿Qué es la actividad familiar? Bueno, sí, la verdad que es una actividad familiar, el sábado 9 de noviembre, de 18 a 0 horas. Es organizado por el Club Estudiante, Campeonato Uruguayo de Asadores, coorganizado por la Asociación Uruguaya de Asadores. Y bueno, es un evento para toda la familia, en el cual hay 20 equipos de 3, 4 personas cada uno, con sus respectivos fogones, sus diferentes cortes, las categorías, por ejemplo, la paleta de cordero, el pollo, manta a la estaca, hay un postre que tiene que preparar cada equipo, hay un pan que tiene que presentar cada equipo. O sea que se va a poder apreciar todo eso, los puntos de cocción, cómo cada equipo se maneja con cada corte. Es algo lindo para presenciar y aprender y degustar también. ¿Cuáles serán las características del evento? ¿Habrá también espectáculo artístico? ¿Qué más se está planificando? Exactamente. Hay una DJ desde las 18 horas que comienza, después hay música en vivo, Tardiña do Zamba, que es un grupo de pagode, es la presentación del Carnaval de Artiga con las escolas do Zamba, termina en show de fuegos artificiales, para los más chicos hay juegos inflables, bueno, está por afuera de concurso, Virú con las hamburguesas Jambi, hay pizzas con magia, pizzas de diferentes tipos, está Fabricio Puente con 4 o 5 menúes para que la gente desguste, el ticket es all inclusive, porque ahí tenés todo para comer, tenés todo para tomar, la verdad que es una jornada completa y muy atractiva. Claudio, ¿qué otros detalles podés agregar? Bueno, capaz que aclarar los puntos de venta, como bien dijo Fernando, el costo general del ticket es de 1.700 pesos, las entradas físicas se pueden conseguir en Barbaran Cup, en la tienda El Mago, en Mónaco Calzados, y por supuesto también en la sede social del Club Atlético Estudiantes, ahí en Rivera 212, con la particularidad de que si se adquiere la entrada en el club, se podrá hacer uso del beneficio de Mercado Pago, con cuenta de Mercado Pago, que tiene un 15% de descuento, y también que se puede hacer con todas las tarjetas de crédito. Esos dos beneficios, vale aclarar que son únicamente para quienes obtienen su entrada en la sede del Club Estudiantes. Después también, otra particularidad con respecto a las entradas, es que para que sea una fiesta justamente un poco más inclusiva, más familiar, y que los adultos no tengan que prescindir de sus hijos para ir, además de las actividades que tienen para disfrutar los chiquilines, tienen un beneficio en la entrada, menores de 6 años no pagarán ticket, entre 6 y 13 años pagan un ticket diferencial de, si no me equivoco, 500 pesos, corregirme Fernando, y bueno, creo que por ahí están todas las... Y renacemos que se sortea el auto, ¿no? Exactamente, exactamente, en el mismo evento se hará efectivo el sorteo de, bueno, el bono de colaboración por el auto sobre el final del evento, así que, bueno, está ese atractivo también. Y seguramente los tickets del auto se pueden retirar también en la sede de los estudiantes. Exacto, los tickets del auto se pueden retirar también, hay algún sobrante todavía de tickets, y va a haber algunos mismo en la entrada del evento ahí en Tacualic. Bien, Fernando, ¿algún detalle más para agregar? Sí, es un evento declarado de interés turístico nacional por el Ministerio de Turismo, va a estar Martín Kessman en la locución, en la animación, va a estar seguramente preparando algo, él tiene un programa muy visto en las redes sociales como la cocina de Kessman, creo que va a participar en el jurado, eso no lo tengo del todo claro, pero, bueno, básicamente eso. Y después lo otro que queremos recalcar que hay una promo Empresas que se llama, ya que se viene fin de año y, bueno, las empresas comprando nueve entradas se les regala una, o sea, si quieren agasajar al personal como despedida de año, bueno, es un aporte más que pueden hacer las empresas para sus empleados.